Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Hablaremos de la situación que se ha presentado en las últimas horas en Nueva Guinea con el golpe de estado que ha perpetrado las fuerzas militares de este país sudafricano en contra del presidente guineano y su aprehensión. Allí también suspendieron la constitución. Hay toque de queda implantado por las fuerzas militares. Además, se han escuchado fuertes pronunciamientos de los líderes mundiales para que se restablezca el orden constitucional en el país y se deje libre al mandatario de la nación. Y en las últimas horas los talibanes ya se hicieron al control total de Panjshir en el norte de Afganistán que se negaban a aceptar que lo perdieron por parte de las fuerzas antitalibanes. Y China le ganó en superioridad aeroespacial a Rusia. Ya les cuento todos los detalles de esta noticia. Y un informe del National Interestin da cuenta de que Corea del Norte tiene en la lupa a las bases de Estados Unidos en Corea del Sur. Más detalles en breve. Aquí está el desarrollo de las noticias. Es noticia en las últimas horas lo que está sucediendo en Guinea, país sudafricano, en donde se conoce de la aprehensión de su presidente y la suspensión de la constitución en el país. Y esto fue hecho por los mismos militares. Hablamos de uno de los principales autores que es el coronel Madí Donboya, líder del golpe de estado y ha dicho que se llegó a la decisión de disolver al propio gobierno del país y también se va a disolver el Congreso. Se conoce también de la suspensión de la constitución y la declaración de toque de queda hasta nueva orden. Un hecho sin precedentes en este país, pero que fue rechazado enérgicamente por la organización de las Naciones Unidas hace pocas horas. ¿Pero qué se sabe del líder del golpe de estado y sus declaraciones? Atención amigo de noticias de última hora, cito las siguientes palabras del líder golpista. Ha dicho, decidimos después de detener al presidente quien actualmente está con nosotros, suprimir la constitución en vigor, disolver las instituciones y también al gobierno, así como el cierre de las fronteras terrestres y aéreas, afirmó. El jefe de operaciones especiales del ejército, teniente coronel Mandí Donboya, en declaraciones que han circulado a través de diferentes plataformas. Además, también habló de la situación del país. La situación sociopolítica y económica del país, la difusión de las instituciones republicanas, la instrumentalización de la justicia, el pisoteo de los derechos de los ciudadanos y la mala gestión económica llevaron al ejército republicano a asumir su responsabilidad de frente al pueblo. Explicó Donboya, la ONU inmediatamente se ha referido a esta acción de los militares y citó el siguiente mensaje de su secretario, Antonio Gutiérrez. Citamos las siguientes palabras. Sigo muy de cerca la situación en Guinea, condeno enérgicamente cualquier toma del gobierno realizada con la fuerza de las armas y pido la liberación inmediata del presidente. Esto fue lo que dijo Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU. Este domingo por la noche, en un comunicado a nivel nacional, los golpistas anunciaron que desde las 20 y hasta nuevo aviso comenzó a regir un toque de queda, así como también van a implementar el relevo de los gobernadores regionales y la convocatoria a una reunión en Conacri. Para este lunes a las 11, los ministros y otros altos funcionarios del gobierno de puesto. Testigos dicen que se han escuchado enfrentamientos con armas automáticas pesadas en Calum, que es uno de los barrios centrales de la capital donde se tienen las sedes principales de las oficinas gubernamentales. y comerciales del país. Han dicho que ven vehículos militares transportando soldados encapuchados y que lanzan al aire disparos y corean consignas castrense, según lo están dando a conocer medios internacionales como la AFP. También están agregando que el golpe de estado también se debe al intento del gobierno de arrestar o destituir a desplazar de su cargo a Don Bouya. Tras todo lo que ha generado la confusión, el golpe fue celebrado con júbilo en varias zonas del país. Hablamos que la candidatura del Conde para un tercer mandato sería proclamado el 7 de noviembre. Esto provocó tensiones con decenas de personas que perdieron la vida y de opositores detenidos. Conde es un histórico opositor que fue encarcelado y hasta condenado a muerte. Se convirtió en 2010 en el primer presidente elegido democráticamente después de décadas de regímenes autoritarios. Sin embargo, en los últimos años lo acusan de tomar rumbo autoritario y en marzo del 2020 adoptó una nueva constitución que fue motivo de numerosas manifestaciones que fueron duramente reprimidas por su gobierno. ¿Pero qué han dicho los líderes mundiales? Muchísima atención porque estamos viendo diferentes registros por parte de portales de noticias a nivel mundial y por ejemplo estamos viendo aquí el diario Sputnik en donde dice que el Ministerio de Exteriores de Rusia está invitando a que prontamente se restablezca lo que es el orden constitucional en Guinea y instan a liberar al presidente Alfa Conde destituido por militares golpistas. En una declaración difundida este 6 de septiembre estamos hablando la canciller rusa María Sarajoa expresó profunda preocupación por las noticias que llegan del país africano. Cito las siguientes palabras. Muchísima atención amigos de noticias de última hora. En Moscú nos oponemos a cualquier intento de cambiar el gobierno por vía inconstitucional. Exigimos, dice María Sarajoa, que Alfa Conde sea liberado y que se le garantice la inmunidad. Consideramos necesario, dice el gobierno de Rusia, que se reduzca la situación hacia el marco constitucional lo antes posible y exhortan a las fuerzas públicas de Guinea a que eviten las acciones que puedan provocar violencia y que se avance a una solución política a través de las negociaciones, dice la declaración de María Sarajoa, representante del gobierno de Vladimir Putin. La embajada de Rusia en Conakry también dijo que las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los con nacionales que se encuentran en Guinea hasta que la situación se haya normalizado, exterior recomienda el ministerio a los ciudadanos rusos que se abstengan de viajar a esta nación africana. Por su parte, ¿qué dijo el gobierno de Xi Jinping? Pues estamos hablando que China condena el golpe de estado en Guinea y llama a la tranquilidad, comunicó el portavoz de la cancillería China, Wang Wenbin. Cito las palabras, estamos siguiendo el desarrollo de la situación en Guinea. China se opone a la toma del poder a través de un golpe de estado y llama a la liberación inmediata del presidente Conde, comunicó el diplomático. También añaden que están invitando a todas las partes a la tranquilidad y a la moderación en aras de los intereses fundamentales de Guinea y de su pueblo, así como resolver todos los problemas a través del diálogo para mantener la paz, la estabilidad en el país. En las últimas horas, Pedro Sánchez, quien es el representante del gobierno español, el presidente, llamó de inmediato al restablecimiento del orden constitucional en Guinea y también a la liberación del Conde. En un mensaje también al pueblo, el líder de los militares amotinados anunció la disolución del gobierno, la derogación de la Carta Magna y el cierre de las fronteras. Los golpistas también decretaron el toque de queda en todo el territorio nacional hasta nuevo aviso. El Departamento de Estado norteamericano condenó, rechazó enérgicamente lo que denominan la asonada militar en Guinea, cuyo presidente alfaconde, como lo decimos, fue aprendido. ¿Qué dijo la Casa Blanca? Estados Unidos condena los acontecimientos de hoy domingo en Conacri. La violencia y cualquier medida inconstitucional no harán más que erosionar las perspectivas de paz, estabilidad y prosperidad de Guinea. Estas acciones podrían limitar la capacidad de Estados Unidos y otros socios internacionales de Guinea para apoyar el país en su camino hacia la unidad nacional, declaró el portavoz de Estado, Ned Price. El diplomático también instó a todas las partes a que renuncien a la violencia, a cualquier esfuerzo que no esté avalado por la Constitución y respeten el Estado de Derecho. Quédate conectado con las noticias del día. Cambiamos de información y mucha atención porque los talibanes están anunciando el fin del conflicto en Afganistán, tras asegurar en sus redes sociales que ya controlan todo el valle de Panjshir, que era el último bastión que estaba siendo manejado por las fuerzas de resistencia antitalibanes. Así lo están reportando los medios internacionales. Dice que el Frente de Resistencia Nacional de Afganistán desmiente también que hayan perdido el control de la zona y aseguran que seguirán adelante con su lucha en contra de los talibanes y sus socios. Estamos hablando del portavoz de los talibanes, Sabiullah Mujahid, que ha declarado este lunes que el movimiento se ha hecho al control del valle de Panjshir, que era considerado el último foco de resistencia antitalibán en el país, informó Tolo News. Mientras tanto, desde el Frente de Resistencia Nacional, según Avia Pro, ha declarado que la afirmación de los talibanes que tienen el control de la zona es falsa. Las fuerzas de resistencia nacional están presentes en todas las posiciones estratégicas en el valle para continuar combatiendo, han dicho, y agregan que la lucha contra el movimiento talibán y sus socios continuará hasta que la justicia libertad prevalezcan. Y por su parte, el portavoz del Frente, Ali Maizam Nazari, ha escrito en su cuenta de Twitter que el líder de la fuerza de resistencia, Ahmad Massoud, está a salvo y pronto dará un mensaje. El valle de Panjshir, recordemos que es el lugar de concentración de la fuerza liderada por Ahmad Massoud, formadas en su mayoría por exintegrantes de la militancia del ejército afgano y de servicios especiales constituidos durante la ocupación de Estados Unidos. El valle está ubicado al norte de Kabul, controla una ruta estratégica clave hacia el este de Afganistán y la región fue convertida en provincia, separada por el gobierno afgano, respaldada por Estados Unidos, después de que los talibanes fueran derrocados en el 2001. Estas son las noticias de último minuto. Mucha atención, vamos a trasladar a China en el Aviandars 2021 International Flight Skill Competition. Los cazas rusos perdieron ante los cazas chinos en el marco de la competencia internacional de responsabilidades de vuelo Aviandars 2021. Los cazas que estaban bajo el control de los pilotos rusos no pudieron, no lograron demostrar el resultado sorprendente y perdieron ante los cazas de la Fuerza Aérea de la República Popular China, ocupando el segundo lugar según el diario Avia.pro. ¿Cómo se desprende de los datos presentados? Los luchadores rusos y probablemente los pilotos no tuvieron suficientes oportunidades para mostrar el mejor resultado, contra el cual el equipo ruso solo pudo tomar el segundo lugar. Esto indica que lleva una serie de declaraciones provocativas en los medios chinos de que ahora los aviones de combate chino son mejores que los rusos, por lo que los fabricantes de aviones chinos no deben de dejar desarrollar sus propios vehículos de combate negándose a comprar armas rusas. Cabe destacar que además de ganar esta categoría china también mostró el mejor resultado en la competencia de aviones de transporte ocupando el primer lugar. En cuanto al desempeño, que fue catalogado como éxito por parte de la Federación Rusia, Rusia ocupó el primer lugar en nominaciones como aviones de ataque, bombarderos y helicópteros. Y tenemos esta noticia, mucha atención porque Pyongyang, según Hispan TV, que está reportando esta nota, tiene en la lupa, tiene a tiro a las bases de Estados Unidos en Corea del Sur. Un plan de miles de millones de dólares que había sido promovido por el Departamento de la Defensa y por el Pentágono para llevar a miles de tropas estadounidenses más lejos de la zona desmilitarizada de Corea del Sur con el fin de sacarlos del alcance de tiro de la artillería norcoreana parece haber fallado. Así lo indica un artículo que fue publicado por el medio estadounidense de National Interest. El informe dice que al mismo tiempo que son señalan que son 30 mil tropas estadounidenses que fueron desplegadas en la guarnición de Yongsan en Seúl, la capital surcoreana que se encuentra a sólo 40 kilómetros al sur, se han ido trasladando a su nueva base llamada Campo Humphries. Los norcoreanos han estado probando cohetes de mayor alcance que pueden impactar en las nuevas instalaciones militares de Estados Unidos en Corea del Sur. Recorremos que en los últimos tiempos Pyongyang ha estado probando en varias ocasiones armamento, estamos hablando de cohetes de lanzamiento múltiple guiados con un diámetro de 370 kilómetros que sostienen varios informes que pueden alcanzar objetivos a una distancia de 370 kilómetros y a partir de esta información destacan que el campamento de Humphries, que se halla a 80 kilómetros al sur de Seúl, es muy vulnerable al impacto de la artillería guiada desde Corea del Norte. El sistema de cohetes norcoreanos incluye un vehículo lanzador de 8 equipados con 4 tubos de lanzamiento, anota la publicación citando a Domingo Céspedes, analista de la revista británica especializada en temas militares James. Pyongyang ha estado mejorando la artillería pesada en paralelo con los esfuerzos para desarrollar misiles balísticos intercontinentales cada vez más precisos y de largo alcance, que sean capaces de llevar ojivas nucleares, añade el artículo periodístico. Aunque el alcance cada vez mayor de los misiles balísticos de Corea del Norte es preocupante, su artillería de largo alcance también representa una advertencia seria y creíble para 25 millones de habitantes de Corea del Sur. Recorremos que Corea del Norte ha desplegado tres sistemas de artillería cerca de la DMZ capaces de alcanzar objetivos que están ubicados en el área metropolitana del Gran Seúl. También dijo Brooks que para después de que el cañón de Coxan autopropulsado de 170 milímetros es uno de ellos junto a los lanzadores montados en camiones que pueden disparar una descarga de hasta 22 cohetes de 240 milímetros. Dicha capacidad permite a la artillería norcoreana tener al alcance de tiro el campamento Humphreys, cuya transformación para acoger las tropas norteamericanas y a todo su equipo costó a la cerca del país norteamericano alrededor de 11 mil millones de dólares, resaltando que ni siquiera los sistemas de defensa antimisiles Patriot y TAT que fueron desplegados por Estados Unidos en Corea del Sur serían capaces de frenar un eventual impacto de los cohetes norcoreanos sobre la mencionada instalación militar. Se conoce por informes preliminares que las autoridades de Corea del Norte han instado a sus pares surcoreanos a poner fin a ejercicios militares conjuntos que hacen con Estados Unidos y que vienen realizando a menudo por considerar esto como juegos de guerra como un preludio a una invasión terrestre, por lo que Pyongyang insiste en que se reserva el derecho de fortalecer su poderío militar ante las provocaciones de Corea del Sur. Llegamos a la parte final de nuestro vídeo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta esta parte final del vídeo, por apoyarnos, los invitamos si son nuevos en nuestro canal para que se suscriban, para que nos dejen su comentario y activen la campanita roja de notificaciones, si creen que tiene utilidad nos acompañan con la manito arriba. Recuerden, su comentario es importante para nosotros y para la cobertura del vídeo. Dios los bendiga, un abrazo especial para todos y nos escuchamos en el próximo contenido.